Música 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 ¿Qué es lo que dice esta cosa? ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Aquí estamos todos! ¡Vamos a hacer un día! ¡Vamos! 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 Ya tenemos que salir de las rodillas de la hora, porque no se ve aquí en un tiempo. Esta historia cuesta de un poco enamorado, caminando, caminando y caminando. ¡Vamos! 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 Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Y también, Sebastán, de acuerdo y a nuestro rapazo. Déjamela t canto aquí nuestro papá intestero, es de Rancho de Peña, desde allá nos traemos. Su mamá y su papá, se десятaba Peña, sus hermanos también son Peña, ¿verdad? Su vecino también son Peña, ¿no? Puro Peña... Bueno, ven, ya quedamos hasta San de Voz, ¿sí? Se llama la herida Pumia, la lluvia San de Voz Se llama la herida Pumia, la lluvia San de Voz Se llama la herida Pumia, la lluvia San de Voz Se llama la herida Pumia, la lluvia San de Voz Se llama la herida Pumia, la lluvia San de Voz Se llama la herida Pumia, la lluvia San de Voz Se llama la herida Pumia, la lluvia San de Voz Se llama la herida Pumia, la lluvia San de Voz Se llama la herida Pumia, la lluvia San de Voz Se llama la herida Pumia, la lluvia San de Voz Se llama la herida Pumia, la lluvia San de Voz Se llama la herida Pumia, la lluvia San de Voz ¡Vamos! y ¡Gracias! ¡Gracias!